¿Qué es Helen Corredor? Pues bueno, hay que ser transgresor e intentar forzar. Siempre con elegancia, lógicamente. Para eso nos pagan a los prescriptores, ¿no? Para que demos esa puntita y esa pincelada. Y bueno, un poco agradecer lógicamente a las empresas que han hecho posible esto. Julián, ¿me dejas? Que son Avantaria, listo. Profiltec, Laufen, Irsadjung. Son las empresas que han hecho posible también que el proyecto esté materializado a este nivel. Y bueno, un poco, yo lo que voy a querer, Helen, es que presentes un poquito lo que es el proyecto. Pero sin antes agradecer a Manolo Rubén, presidente de Feria, que ha tenido la gentileza de alguna manera estar con nosotros y agradecer, como no, formalmente un poco este acto de presencia. Buenos días a todos. Daros la bienvenida a un futuro, porque lo que veo son todos muy pobres. Estos son vosotros, sois los que en parte tenemos que trabajar para vosotros. Y vosotros para nosotros, para que, diríamos, certámenes como estos, como este, como es en este caso, Fibisama, cada vez sea más grande. Sobre todo, diríamos, por la iniciativa de este tipo de concursos, que en este caso está lanzando tu reforma, por ese entusiasmo que vosotros habéis puesto a la hora de crear cosas, de crear conceptos para algo tan necesario como es la rehabilitación o la rehabilitación, que cada vez está siendo más contundente en nuestro hábitat. Y, ante todo, aprovechar lo que es la feria. La feria está, en este caso, muy concurrida en un escaparate muy externo de cerámica, de baño, de cocina, donde no quepa la menor duda que todo el mundo ha tratado de esmerarse y tratar de presentar sus mejores productos. Daros las gracias por haber venido a este concurso y a esta feria.